Amén Aleluya Uh, glory Yo no sé de usted Pero estamos en un conflicto No me estoy quejando Estamos manifestando Una realidad De lo que estamos Provocando en el mundo espiritual En 1 Timoteo capítulo 1 Versículo 18 al 19 Nos dice Un consejo de El apóstol Pablo a un Hijo espiritual Timoteo, Pablo no tenía ningún Problema en llamarle hijos a sus Pastores, le dice este Mandamiento, hijo Timoteo Te encargo Para que conforme No, yo te necesito ahí, para que conforme A las profecías que Se hicieron antes En cuanto a ti Milites Por ellas La buena Milicia Indicando que hay una buena milicia Entonces hay una mala milicia La mala milicia Es la que se hace sin sabiduría La que se hace Con mucho ruido Pero no hay Efectos Pero hay una buena milicia Nunca Aún cuando yo Prediqué el mensaje La sabiduría Y la guerra espiritual Yo nunca dije que no había una Una guerra espiritual Pero Debe ser Hay que usar Las reglas bíblicas Para Pelearla Y dice el apóstol Pablo Manteniendo la fe Y buena conciencia En esta lucha espiritual Hay que mantener la fe Y buena conciencia Desechando la cual Naufragaron O sea Que en esta Milicia O guerra militante Algunos naufragaron En cuanto a la fe Empezaron con muchas ganas Pero No tenían un fundamento No tenían una base Y terminaron causando Un naufragio espiritual Como dice otra versión No vamos A naufragar Ni a causar Un naufragio espiritual Tampoco Dios nos ha llamado Con un propósito Muy especial Y el propósito es Levantar Cristianos Militantes En esta noche Hoy el Espíritu Santo Me dio Un reto Para ustedes Transformate En un Cristiano Militante Y voy a compartir Siete Poderosos Principios Que te van a servir Para tu convertirte Y transformarte Y mantenerte Como un cristiano Militante Este mensaje No es simplemente Para que lo oigas Una noche Y digas amén Esto es para que Tú lo tomes Como tu constitución Para tu militancia Porque es muy importante Lo que voy a compartir Con ustedes Pensaba en esta mañana En la expresión De Pedro Muy conocida Por todos La expresión De Pedro Resistirte al diablo Resistirte al diablo Y de vosotros Huirá Me puso a pensar Esto es muy serio Escuchen bien Que Satanás Que lidera Un ejército De principados Y potestades Huya De mí Un ser humano Rodeado De debilidad Pensando en eso Y él dijo Que yo puedo Resistir al diablo Y él huye De mí Estamos hablando Que En el mundo De las tinieblres La fuerza Más espiritual No dijo Resistir Los demonios Está hablando De De Satanás El jefe De todos Los demonios Y dice Que él va A huir De mí Y de ti También Ahora Pensaba yo Que esta mañana Esto demanda Una gran responsabilidad De mi parte Yo no puedo Tomar esto Livianamente Ser cristiano Es más Que ir a los cultos Ser cristiano Es más Que profesar Una fe Ser cristiano Es más Que hacer Algunas actividades Actividades Religiosas Entendamos Esto De una vez Mis santos Que los verdaderos Cristianos Estamos En el mismo Medio Del conflicto Cósmico Que hay Entre Dios Y Satanás En un lado Está Dios En un lado Está Satanás Pero por No por casualidad Sino por decisión Nuestra Que en el momento Que nosotros Nos unimos Al reino De Dios Caímos en el medio De ese conflicto Estamos en el medio Del conflicto Los profetas Del antiguo Testamento Estuvieron en el medio De ese conflicto Entre Dios Y Satanás Jesús mismo En su humanidad Se movió En ese conflicto Todo el tiempo De su ministerio Entre Dios Y Satanás La iglesia Primitiva La iglesia Y todo Movimiento serio De Dios Que se llama Iglesia Se va a encontrar En la misma condición Con esto No estoy Metiéndole miedo A nadie Simplemente Les estoy Advirtiendo Porque no podemos Seguir llevando Esta fe En una forma Tan casual Y tan Tiene que haber Una seriedad En cuanto a este Asunto Entendamos Que estamos En medio Del conflicto Cósmico Entre Dios Y Satanás Esto es algo Que no lo podemos Ignorar Ni tampoco Racionalizar Con posturas Doctrinales Que nos Hacen ver Que esta vida Cristiana Es un crucero De placer Tengo noticia Para ustedes No mi hermanito No mi hermanita Escribí yo Estamos en un Crucero de guerra Y las fuerzas De Satanás Nos quieren hundir Porque no quieren Que conquistemos Territorio Para Jesús Y su reino Hay una lucha Hay una batalla Hay una guerra Que pelear Pero hay una victoria Que ganar Por lo tanto Nos conviene Que nos transformemos En cristianos Militantes Para esta última Hora de la iglesia Me atrevo a afirmar Que el capitán De nuestra salvación El general De nuestros ejércitos Celestiales Jesús Se ha reservado Los mejores Soldados Para esta Última Hora Hello Porque a nosotros Nos va a tocar Dar la última Investida En contra En contra De Satanás Y sus demonios Hay siete cosas Que yo le pedí Al Espíritu Santo Una por una Este no es un mensaje Recalentado Ni Ni descongelado No Es un mensaje Completamente Nuevo Para esta noche Le di Espíritu Santo Dame siete ideas Si alguien Quiere Convertirse En un cristiano Militante Que él Tiene que hacer Porque Hay gente Que vive De excusas Echando de la culpa A otro Por su derrota Gente que vive De excusas Porque no cambia Las excusas Son la madre De la mediocridad Y de los mediocres Aleluya Aleluya Número uno Y voy a empezar Por lo que yo considero En esta noche Que es lo más importante Asegurarte Que tienes La garantía Del bautismo De poder Del Espíritu Santo Antes de hablar De fe Antes de hablar De oración Antes de Hablar de cualquier cosa Lo más importante Que te asegures Que tú has recibido El bautismo De poder Del Espíritu Santo Con la señal Hablando en otras lenguas Porque esto va a ser Demasiado importante Para tu poder Permanecer en pie Pelear la buena batalla De la fe Y salir invicto En 2 Corintios 6, 7 Son palabras Del apóstol Pablo Cuando él habla Acerca de su ministerio Como él lo hacía Y yo quiero hacerlo Como Pablo lo hacía Dice él En palabras de verdad No puede haber mentira La palabra La palabra Tiene que ser pura Pero entonces Él dijo En poder De Dios Siempre que se dice Poder de Dios Entiéndase El poder Del Espíritu Santo Y ese poder Viene por medio Del bautismo Del Espíritu Santo Con armas de justicia A diestra Y a siniestra Que es a izquierda A derecha Y a izquierda Tenemos que tener Armas de justicia Y esto solamente Es posible Por medio De un bautismo De poder Del Espíritu Santo Tenemos que En una sencillez Pero en un denuedo Y atrevimiento Otra vez más A perderle El miedo Y el temor A los que degradan El bautismo Del Espíritu Santo A los que degradan El don de Orar en el Espíritu O ser llenos Con los dones Del Espíritu Santo Vamos a tener Que olvidarnos Completamente De ellos Y buscar A toda máquina Diga a toda máquina El poder De Dios Entienda esto En esta noche Ni a un Jesús Con toda su deidad Y humildad Se aventuró Enfrentarse A Satanás Sin el Empoderamiento Del Espíritu Santo La Biblia No registra Que el se enfrentó A Satanás Hasta que fuera Lleno del bautismo Del Espíritu Santo Cuando Juan Lo bautizó Y vino la voz Del cielo Donde el fue Lleno del Espíritu Santo Fue entonces Que el pudo ir Al desierto Donde el venció A Satanás De donde salió En el poder Del Espíritu Santo Quiero recordarte Algo mi santo El bautismo Del Espíritu Santo Te viste De Dios Nos dice la Biblia Y seré revestidos Del Espíritu Santo Revestido De poder Eso indica Que Dios Va a pelear Con el enemigo Eso también indica Que si tú estás Oh gloria a Dios Completamente revestido De este bautismo Del Espíritu Santo No como lo dice La teología Como lo dice La Biblia Bautismo de poder Con las lenguas Con la profecía Con señales Entonces Que sucede Cuando Satanás Venga en contra tuya Él no te va a ver a ti Porque estás vestido Con Dios Porque el Espíritu Santo Es Dios Vístete de Dios Y no sigas Racionalizando El bautismo No es para mí Ah yo lo tengo Desde que yo nací De nuevo Mentira Tú no tienes nada Porque si dices Que tienes algo Te pregunto Y donde está el poder Había un tiempo Cuando la La iglesia Pentecostal O la iglesia Del evangelio completo Tenía hambre Por sed Del Espíritu Santo Y la gente Sabía que no podía Funcionar Sin este bautismo O yo veo gente Aún en mi propia iglesia Que pasan los meses Pasan los años Y ni tienen deseos Por buscar Empieza a ayunar Empieza a buscar a Dios No te quedes Tranquilo Hasta que tú seas Bautizado Con el poder Del Espíritu Santo Alguien diga Aleluya Aleluya La consigna El Espíritu Del Señor Vino sobre mí Se tendrá que ser Patente en ti En tu lucha espiritual De la única forma Gloria a Dios Que tú vas a poder Vencer en esta última hora Es que tú puedas decir Como el Espíritu Del Señor Vino sobre mí ¿Cuánto quieren Que el Espíritu Venga sobre ellos? Es en el poder Del Espíritu de Dios Así que lo primero Es asegúrate Que tienes La garantía Hay gente que dice Yo quiero que el Señor Me bautice en lengua No se llama Bautismo de lenguas Se llama Bautismo del Espíritu Santo Claro hay una señal De ese bautismo Principal que es Hablar en otras lenguas Pero no se llama Se llama bautismo Con el Espíritu Santo Se llama Vestirte de poder Vestirte de Dios Levanta las manos Al cielo Y pide al Señor Que le dé hambre A la iglesia Por el bautismo Ora conmigo Dale hambre A la iglesia Por el bautismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Dale un aplauso fuerte Número dos Y el Espíritu Santo Me enfatizó esto Demasiado Asegúrate Asegúrate Que no hay nada Dentro de ti Que Satanás Puede usar en tu contra Porque vas a perder La batalla La batalla Antes de ganarla Afuera se gana dentro Si tú no puedes Combatir tus propios demonios Tú no puedes Combatir Los que están afuera Si tú no puedes Hacerte una liberación Una autoliberación Tú no puedes Liberar a nadie Ni trates Porque vas a hacer Una caída A casualty En esta guerra espiritual Y no es la voluntad De Dios Que tú caigas Seamos como Jesús Jesús dice En Juan 1430 Siento el Espíritu de Dios Sobre mí Lo siento fuerte Jesús dice No hablaré ya mucho Con vosotros Porque viene el príncipe De este mundo Pero él Nada Tiene En mí El día que podamos Pararnos Al frente De un mundo Al frente De un país Al frente De una iglesia Y asegurarle A la gente Puede venir el príncipe De este mundo Puede venir Satanás En persona Pero él No encuentra Nada En mí Yo me he asegurado De mi justificación Yo me he asegurado De mi santificación Yo me he asegurado De mi limpieza De forma Que él no encuentre Nada En mí Que yo recuerde Las palabras De Jesús Que Dios El príncipe De este mundo Ya está Juzgado Ahora La limpieza Interior De tu espíritu Alma Y cuerpo Es parte De la disciplina Del cristiano Militante Y es algo Que continúa Es parte Del entrenamiento Y la formación Del cristiano Militante Esto no es algo Que simplemente Lo hace Tenemos que seguirnos Cuidando Y santificando Porque somos En nuestra humanidad Otra vez Caemos en los mismos Hoyos Tú no puedes Combatir A un enemigo Si tienes Sus quinta Columnas Dentro de tu alma Es un término Político Quinta columna Es un término Que se refiere Cuando hay dos Naciones En un conflicto Bélico Y una nación Envía Agentes secretos Al otro país Para que Confundan En el otro país O para que Descubra Lo que está pasando En el otro ejército A eso se le llama Quinta columnas Bueno Satanás Tiene Quinta columnas Dentro de De tu alma El odio Es una quinta columna La envidia La avaricia Todas esas cosas Que son las obras De la carne Son quinta columnas Tú no puedes Combatir A un enemigo Si adentro de ti Tiene las quinta columnas Que te están derrotando A ti De forma Que tú no puedas Ganar tu victoria Asegúrate Que no hay nada Dentro de ti Que Satanás Puede usar En tu contra Escúchame querido Hoy siento a Dios Siento que estoy Vestido de Él Gloria a Dios Escúchame Una conciencia Libre de pecado Por la sangre Una conciencia Libre de culpa Una conciencia Libre de condenación Es un prerequisito Para ganar En la lucha De la vida Ya lo dijo Pablo Aleluya Que mantengamos La fe Y la buena conciencia Si hay una conciencia De pecado Si hay una conciencia De culpa Si hay una conciencia Sucia en ti Tú no vas A vencer No importa cuánto cantes Necesitas Ser limpio Por la sangre de Cristo Una conciencia Libre de pecado Culpa y condenación Es un prerequisito Para ganar En la lucha De la vida Amén Dile un aplauso fuerte a Jesús Levanta las manos al cielo Sé sincero Dile Espíritu Santo Revelame Cualquier cosa Que hay en mí Revelame Las quintas columnas Que Satanás Ha estacionado Dentro de mi alma Para derrotar Pídelo al Señor Ora por favor Oh Señor Santifícame Prepárame Yo renuncio A lo oculto Y vergonzoso Yo no quiero Nada en mí Que le abra puerta Al enemigo No deis lugar No deis lugar al diablo No deis lugar al diablo No deis lugar al diablo Wow Interesante que esa expresión De Efesios 4 27 No deis lugar al diablo La traduce otra Otra Biblia No le den ninguna Oportunidad al diablo Para que los derrote Somos nosotros Los que le damos La oportunidad No tenemos que ser Derrotado en ningún Asunto en esta vida Gracias Padre Gracias Padre Transformate En un cristiano militante Número 3 Desarrolla una fortaleza Y un bastión interno De resistencia En tu espíritu O en tu hombre interior Y eso Solo tienes que hacer tú Es un acto voluntario Es un acto de disciplina Es un acto de fe Proverbios 24 10 nos dice Si fueres flojo En el día de trabajo Tu fuerza será reducida Bueno yo voy A aplicarlo A la guerra espiritual Si fueres flojo En el día de batalla Tu fuerza será reducida ¿Por qué la gente se afloja? Porque están flojos Porque no tienen Una consistencia interna De victoria No tienen una estructura De fe Y de confianza en Dios Así que yo te reto En esta Porque yo quiero Advertirle A la iglesia Central Maranata Del ministerio A nivel mundial Que es esta Que lo que pasa aquí Se filtra Hacia todo el ministerio Estamos Estableciendo aquí Una cabeza de playa Para asaltar A los enemigos Y yo profetizo En el nombre del Señor Que cosas Van a empezar A suceder En diferentes países Por lo que estamos Haciendo en esta semana Y por el ayuno especial Que haremos Este sábado Juntándonos Con nuestra Con nuestra Nuestras iglesias En Venezuela De las nueve A la una De la tarde Y yo creo que algo Se va A desarrollar Tenemos poder En la oración Tenemos poder En la proclamación Lloré por Que Dios Hiciera justicia Sobre alguien Que entró A mi casa Y entró A la iglesia A llevarse Lo que no era de él Ya algunos De ellos No están En este planeta En menos de dos semanas Y fue Dios Y fue Dios No hemos ejercido La autoridad De dominio Y de decreto espiritual Que tenemos No sé por qué razón Pero eso Va a cambiar Se va a levantar Una iglesia Con cristianos Militantes Que saben Cómo pelear En el espíritu Tenemos que tener La actitud Que tuvo hoy John En En un negocio Chino Donde fue a comprar Algo El asunto No era con él Pero un pelado Un muchacho Sacó una pistola Para robarle John dice Sin pensar Sin pensarlo Me le Me le Me le tiré encima Y le quité la pistola Disparó un tiro Esa es la actitud Eso es lo natural Pero Así también Deberíamos estar Tan agudos En el espíritu Que cuando Veamos al diablo Tratando de hacer Algo Metamos la mano Defendamos El reino De Dios Y no seguir No seguir Permitiendo Que el diablo Haga lo que le da La gana Cambiemos De actitud Alguien Alguien diga Aleluya Desarrolla Desarrolla una fortaleza Y un bastión Interno De resistencia En tu espíritu El espíritu Del hombre O de la mujer Es donde Residen las fuerzas Creativas del ser humano Ahí es donde Dios vive Ahí es donde Habita Jesús Ahí es donde Está el Espíritu Santo En tu espíritu Pero esas fuerzas No pueden estar Presas Esas fuerzas Hay que Liberarlas Escucha esto Por medio De la palabra Que tanto La hemos aquí Enfatizado Y por medio De el ejercicio De tu fe Tu fe No es para Proclamarla Es para Actuarla Desarrollas Un carácter Resiliente Atrevido Que te hace Más que vencedor En todas circunstancias Que la vida O el diablo Te presenta Estamos en una guerra Sin cuartel Sin cuartel Y Y tiene un momento Cuando tú tienes que decir Como dijo Como dijo La reina Esther Si perezco Que perezca Yo voy a entrar Donde el rey Aunque el no me haya invitado Pero mi pueblo Está en peligro Van Van a exterminar Mi nación La raza de Dios Yo Tengo que entrar Proclamó un ayuno De tres días Con las doncellas Y dijo Y yo voy a entrar Hacerle la petición Aunque el no Me ha invitado Lo cual Era Sentencia De muerte Donde están Esos pastores Donde están Esos intercesores Donde están Esos psiquiapóstoles Que están Huyendo De los conflictos Y huyendo De lugares difíciles Yo cubro Al apóstol Bertucci Yo cubro A cada uno De los pastores No de maranata De Jesucristo Aquellos que están En serio Y que no van a salir Corriendo Como ratas Del barco Que se hunde Yo declaro Pastores Que no van a salir Huyendo Como Aleluya Van a permanecer Y van a pelear La buena batalla De la fe No es política Es espiritual Por medio De la palabra Y el ejercicio De tu fe Desarrollas Un carácter Resiliente Atrevido Que te hace Más que vencedor En todas las circunstancias Que la vida O el diablo Te presenta Aún tú no puedes Bregar Ni con un dolor De cabeza Aún no puedes Bregar Con un Con un vecino Endemoniado Aún no puedes Bregar Con un patrón Intransigente Eso es nada En comparación Con la guerra Donde Dios Nos va a meter Pero si Pero si tú No ganas Si tú No Si tú no le ganas Al oso Y al león Cómo te vas A Cómo te vas A enfrentar A Goliat Practica primero Con el oso Practica con el león Para que entonces Cuando tengas Que enfrentarte Con Goliat Con el mismo diablo Tú le digas A él Yo vengo En el nombre De Jehová Dios De los ejércitos Suelta lo que es mío Suelta mi país Suelta mi país Suelta mi ciudad Suelta mi familia Suelta la salud De mi cuerpo Suelta lo que necesito Alguien diga Aleluya Desarrollar una fortaleza Y un bastión interno De resistencia En tu espíritu Recuerda que primero Ganas las batallas En el lugar fuerte De tu espíritu Para después Ganarlas Afuera Ya David Había ganado Adentro Antes de enfrentarse Con Con Goliat Denle un aplauso A Jesús Prepárate Aleluya Para ser un cristiano Militante Número cuatro Estas cosas Estas cosas Son demasiado Importantes Para ignorarlas Y simplemente Creer que es un mensaje Más No Esto es vida o muerte Este cuatro Es muy importante Tener una revelación De la sangre Como un escudo De protección Que Satanás Y sus demonios No podrán cruzar Hay una línea roja Que Satanás No podrá Cruzar ¿Por qué razón? Porque la sangre Es señal del pacto Que Dios tiene Con sus hijos Jesucristo No murió en vano Él dijo Esta es La sangre Del nuevo pacto Y si la sangre De los machos cabríos Y si la sangre De un cordero Pudo proteger A los A los hebreos Del anel destructor Aquella noche Y ninguno Fue tocado No podemos confiar Que la sangre De Jesucristo El cordero De Dios Nos va A proteger Nos va A ayudar Y nadie 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 Nos podrá Tocar Cristianos De Venezuela Cúbranse Con la sangre Cubran Sus pastores Cubran Sus apóstoles Cubran A A su papá Grande Como le llaman Ustedes El pacto De Dios Es Yo voy Yo estoy Con ustedes Yo soy Tu escudo Escucha esto Que me dijo La sangre De Jesús Envió un mensaje En tres direcciones Escucha cuáles son Estas tres direcciones La sangre Le dice a Dios Hablando de ti Y de mí Él o ella Es mi preciosa Posesión Y estoy en pacto Con él o ella Ese es el primer Mensaje Que la sangre Cuando tú la confiesas Le envía un mensaje A Dios Él o ella Es mi preciosa Posesión Posesión Y estoy en pacto Con él La sangre De Jesús Número dos Le envió un mensaje A Satanás Y que le dice La sangre Satanás La sangre Lo ha sacado A él O a ella Perdón La sangre Satanás Te ha sacado De tu lugar De influencia Y no tienes Derecho Sobre él O sobre ella Porque hemos sido Trasladados Del reino De las tinieblas Al reino De su amado Hijo Tú has cambiado De dirección Alguien diga Aleluya Su mensaje Claro Y en tercer lugar La sangre De Jesús Le habla Al creyente ¿Cuántos quieren Que la sangre Le habla? ¿Ustedes sabían Que la sangre Habla? Dice Hebreos 12 Que la sangre De Abel Hablaba Cuanto más La sangre De Cristo Habla Claro ¿Y qué le dice Al creyente? Le dice Tu complejo De identidad Y debilidad Es quitado Por la obra De la sangre En ti No andes Por ahí Cogiéndote pena Pidiendo excusas Por tu Por tu Por tu evangelio O por tu fe En Dios No le pides Excusas A ningún demonio Al demonio No se le dice Por favor O déjame pasar Al demonio Es O te sales O te piso Pero yo voy a pasar Yo voy a pasar Y no hay demonio Que se me ponga En el medio Tienes que ser Atrevido Asiduo Condenuedo Santo Fuera Complejo De identidad Complejo De debilidad La sangre Te ha hecho Libre Oh yes Tener una Una revelación De la sangre Como un escudo De protección Que Satanás Y sus demonios No pueden cruzar La señal De la sangre Establece La diferencia Entre los egipcios Y los hijos De Abraham Los egipcios Hoy en día Son los mundanos Los hijos De Abraham Somos los cristianos Lo mismo que pasó En Egipto En Egipto Había tinieblas En Gosén Había luz Gloria a Dios Aleluya En Egipto Nadie podía tomar El agua Porque todas las fuentes De agua Se convirtieron En sangre En Gosén El agua era Cristalina El mismo país Vivían En el mismo país Es que no hemos No nos hemos atrevido A creer Lo que la Biblia dice Vivieron En el mismo país En uno había luz En otro había tiniebla ¿Por qué? Porque Dios Es un Dios de pacto Y Dios Reconoce a su pueblo Dice que Dios Los miró Dice Y los reconoció Dios Levante las manos Y dile Y dile Padre Yo soy tu hijo Reconócenos Dios Envía tu gracia Envía tu espíritu Denle un aplauso fuerte a Jesús Santo el Señor Transformate En un cristiano militante Número Cinco Debes tener una conciencia clara De la destrucción Por Jesús De principados Y potestades Esto no se negocia Esto es un hecho histórico Es un hecho legal Colosenses 2.15 Leo De la palabra de Dios Para todos Una versión Más sencilla Hablando de Jesús Dice Él venció A todos los poderes Y fuerzas espirituales A través de la cruz Desarmándolos Desarmándolos Le quitó las armas Y me gusta esto Y obligándolos A desfilar Derrotados Ante el mundo Pablo era un ciudadano romano Él sabía Que era lo que hacían Los romanos Cuando derrotaban Un ejército Que hacía Traían las tropas Que tomaban presas Hacían un desfile Por las calles de Roma Le quitaban las armas Y los desnudaban Y los hacían Que hicieran Un desfile Donde entonces Los romanos Aplaudían A favor De su César O a favor De su imperio Pablo está aplicando Esto ahora A Satanás Lo que hizo Jesús Jesús derrotó A Satanás Le quitó las armas En las cuales Él confiaba Y ahora A él Y a su demonio Los obligó A desfilar Desnudos Sin poder Ante el mundo Pero claro Entendamos Que nuestro enemigo Derrotado Por Jesús No se da Por vencido Pero la cruz Fue el lugar De su derrota Eterna 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 De acuerdo A Jesús Está derrotado Nosotros Nosotros Tenemos el derecho Legal De recordarle A Satanás Aprende A hacer La verdadera Lucha espiritual Recordarle A Satanás No peleamos Desde una posición De desventaja Y de debilidad Sino de una posición De redención Y de poder Recuerde A Satanás Y a demonios Su lugar ¿Cuál es el lugar Asignado ahora Por medio De la cruz A Satanás Y sus demonios Tres lugares Bajo los pies De Cristo Segundo Bajo los pies De la iglesia Y tercero Bajo los pies De todo creyente Que conoce Sus derechos Yo declaro En esta noche Que por medio De la sangre De Cristo Por medio De la redención Por medio De la vergüenza Pública A la cual Satanás Y sus demonios Fueron expuestos En esa cruz Ahora Todos los demonios Y principados Están bajo los pies De Cristo Están bajo los pies De la iglesia Y están bajo los pies De cada creyente Que conoce Cuáles son sus derechos En Dios Alguien diga Aleluya Así que tú vas A una guerra Que ya La declararon Gana Y que tus enemigos Están derrotados Por el decreto Del cielo Alguien diga Aleluya Alguien puede Dale Gloria a Dios Gracias 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 Diga gracias Diga gracias Gracias Rabashola Macaya Hoy yo estoy Como sargento Entrenándote Número 6 Concientízate Que eres soldado De Cristo Las 24 horas Las 24 horas Aleluya Y para yo probárselo Me llama Bertucho Y me dice Te ruego Papá Por favor Me puedes Le puedes predicar A Venezuela Y a mi iglesia En el ayuno Que tengo El El sábado Yo vengo Desde cuando Desde el domingo En acción Aún me faltan dos días Y estoy en ayuno Cada día Aquí estamos Si es lo que quiere El general De este ejército Se llama Jesús Ahí vamos Yo les dije Pero no lo voy A hacer solo Voy a Invitar a mi iglesia Que hagan un sacrificio Más Y vengan conmigo El sábado Desde las 9 Para que empecemos A luchar juntos En esta guerra espiritual Alguien diga Aleluya Primero Timoteo 6 12 Pelea La buena Batalla de la fe Echa mano De la vida eterna A la cual Así mismo fuiste llamado Habiendo hecho La buena profesión Delante de muchos testigos Escucha esto Aleluya Tu no eres soldado De fin de semana Como los que están En las reservas Del ejército americano El ejército americano Tiene su ejército activo Y tiene Guardia nacional Y tiene Lo que le llaman Reservas Las reservas Son personas Que estaban en el ejército Pero ya están fuera Pero ahora Quizás Dos veces al mes Salen un fin de semana Entrenarse En el reino de Dios No hay soldados De fin de semana Aunque Que la mayor parte De la iglesia El único juego De soldados Que hacen Es Ni un fin de semana Son Una hora y media Los domingos Y después Viven como civiles Porque no se han Concientizado Que no podemos Ser civiles Hemos sido Conscriptos Hemos sido Llamados A ser parte Del ejército Del ejército De Jesús A la batalla Jesús nos llama Va con nosotros El capitán Marchemos pues A conquistar A los ejércitos De Satán Marchemos pues A conquistar A los ejércitos De Satán Globre Uff Como una campana Está esta garganta Santo Aleluya Se supone Que a los jóvenes De 70 años Le tiembla la voz Al diablo Le está temblando Todo Gloria a Dios Alguien Diga Aleluya Dí conmigo No soy soldado De fin de semana Ni de domingo Soy soldado Todos los días Las 24 horas Ahora Tu mentalidad De civil Debe cambiar Y saber Que estás A la disposición De mi general Jesús Que es mi general A toda hora Y para cualquier Emergencia Me despierta A las 3 a orar Me tiro a orar Me dice Que ayuno En el día De mis cumpleaños Y ayuno En el día De mis cumpleaños Aleluya Me dice Que vaya A Zimbabue Voy a Zimbabue Me dice Que vaya A Haití Voy a Haití Me dice Que predico Una semana Completa Predico Una semana Completa Me dice Que ayuno Un mes Si mi general No se cuestiona Si mi general Si Hace falta Una iglesia Que se pare Y diga A Jesús Si mi general Envíame Envíame Donde tu me Donde tu me mandes Yo voy Dime Dime que hacer Yo voy Yo no soy mío Yo soy tuyo A toda hora Y para cualquier Emergencia Por esa razón No te quitas La armadura Ni aun para dormir Una vez Empezó A hablar En Estados Unidos De que te Te pusieras La armadura Todos los días Un día Yo dije No Yo mejor Me la dejo Puesta Para que Yo voy A quitarme La armadura Vestido Con toda La armadura De Dios No dices Que eso Es diario Tu debes Vivir Armado Aleluya Tu debes Vivir Como la guerrilla En la selva Con las botas Puestas Con el fusil Al lado Aleluya Listo Para disparar Listo Para Eca Baxaca La bacaya Esa mentalidad De civil Esa mentalidad De debilidad Esa mentalidad De cogerlo fácil Esa mentalidad De misas evangélicas Tiene que terminarse Dios va a levantar Una iglesia Que es un ejército Y las puertas Del ave No van a prevalecer Contra ellas No le aseguro nada Pero tengo Tengo una persuasión De un mensaje Para el viernes Que posiblemente Se llamaría Aleluya Vamos Aleluya Vamos a llevar la lucha Hasta las puertas Del infierno Eso simplemente Me vino Hace ratito No se Si Dios Me lo va a permitir Ni aun para dormir Y numero 7 Aleluya Es un consejo Es un consejo Para que tengamos Una mentalidad militante Tiene que estar dispuesto A pelear Tiene que estar dispuesto A avanzar Tiene que estar dispuesto A conquistar Sin importar Los reveses Van a haber caídas Van a haber heridas Van a haber conflictos Van a haber cosas Que tú no querías Es parte de la guerra Tiene que conquistar Tiene que Afrontar Los peligros Todo Bajo la dirección Del gran capitán De tu salvación Que se llama Jesucristo Dispuesto Y oro Que Dios Levante Esa iglesia Quiero que te pongas De pie Primero oramos Y después Vamos a hacer Un compromiso Hoy Como Cristianos militantes Levanta la mano Al cielo De gracia Padre Lloro en este momento Señor Empieza a orar Fuertemente Cambia nuestra mentalidad Cambia nuestra mentalidad Conviértenos En hombres y mujeres Militantes Para esta última hora De la iglesia Prepara un ejército Levanta una iglesia Que sabe Cómo combatir Pelear Y permanecer en pie Denle un aplauso fuerte Al Señor Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!